No, ganamos, como dijo la compañera Cristina. Se produjo la victoria en el distrito más importante del país, con el casi 40% del electorado nacional. Y la gente no vota cualquier cosa, la gente vota lo que supo que hubo, que fueron derechos sociales que se fueron perdiendo con este gobierno. Bueno, por eso cuando yo en una de las asambleas dije que la disputa era contra el macrismo, es contra el macrismo, los demás quisieron esmerilar la avenida del medio, que muy bien un compañero lo hizo alusión en una asamblea, en la asamblea que pasó, no existe, la avenida del medio no existe, existe un proyecto que incluyó a millones de argentinos y este que sigue echando gente a la población, muchos compañeros le siguen costando llegar a fin de mes porque los recursos son cada vez más escasos. Después, los valores que tenía el otro gobierno, que era mirar a la cara a la persona, también se perdieron con este gobierno. Cuando yo, cuando Ricardo, el compañero Ricardo dijo que nosotros militamos en varios lugares, es muy interesante lo que dijo, yo también milito en otros lugares. Y Cristina una vez, en una oportunidad, dijo, hay muchos abogados. Adelante, hay muchos abogados, pero tenemos que convivir con eso. Y vivimos en un país representado, lamentablemente, por muchos abogados, pero con tres poderes de la nación. Y en esos tres poderes, que es un 33%, que uno de esos poderes también recibe un presupuesto bastante importante, hay abogados buenos y abogados malos. Y hay quienes aplican bien la justicia y quienes las aplican mal. Entonces, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia de los dos proyectos. Los proyectos que incluyen y los proyectos que tienen justicia, que empezando con la anómala intervención de tratar de imponer por la fuerza a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, pasando por el maltrato que no se le da ni a un perro, como tuvo la compañera Milagro Sala, que ahora, por suerte, consiguió la prisión domiciliaria. Y terminando con esto, y no terminando, porque la cuestión sigue, porque tenemos que seguir luchando para seguir contando voluntades, para seguir ampliando la ventaja en octubre, con un juez de la nación que no revisa celulares, no revisa los hábitos de la zandermería, y la fiscal, que es la que tiene que llevar la instrucción de la causa, como bien se realiza ahora, que los fiscales tienen que hacer la investigación y no los jueces, tampoco va a hacer revisaciones de los gendarmes. Entonces, ahí está la diferencia de los dos proyectos, los proyectos inclusivos y los proyectos que dejan tirada a la gente. Conozco compañeros, gente, mucha gente, que realmente están en la calle, nunca me pasaba con el gobierno de Cristina ver compañeros que están durmiendo en la calle. Y con este gobierno está pasando eso, con este gobierno lamentablemente está ocurriendo eso. Entonces, tenemos que seguir contando voluntades, seguir ampliando la ventaja, concuerdo mucho con el compañero que dijo que la avenida del medio no está, y tenemos que, sobre todas las cosas, apoyar a este proyecto, porque ellos cuentan con un poderío muy importante, que son periodistas que le hacen el juego al macrismo con sus sobres bien adornados, bien adornados, pero además políticos que van a esos programas donde a ellos los adornan, que le dan letra porque no quieren la nueva política, no quieren este proyecto que incluye, que son gente que quiere ingresar a la política con ideas, con inclusión, con solidaridad, con valores. Entonces, no cejemos en nuestra lucha, que es cruel y es mucha, como dice el tango, para ampliar la ventaja y en 2019 volver a ser gobierno. Gracias compañeros.